Con el agua hasta acá, ya saben, Peña Nieto está prácticamente acorralado esta parte de la cúpula del peñismo, pues se les complica. La Fiscalía General de la República ha utilizado, amigos, un testimonio de Emilio Cebadúa, donde éste acusa que el dinero que se desvió por la estafa maestra fue usado para pagar deudas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012 en una audiencia inicial para imputar a Enrique González Tiburcio por el caso. Por eso, esta Fiscalía menciona el caso donde se habla de la campaña de Peña Nieto en la audiencia virtual, según dice el Universal y Milenio. Es la primera ocasión que se ofrece de parte de la Fiscalía la declaración de Emilio Cebadúa, que se convirtió en testigo colaborador. No se especificó si se dio ya el criterio de oportunidad al exfuncionario. Por eso, que dijo Emilio Cebadúa sobre la campaña de Enrique Peña Nieto, ha explicado, según la declaración que usó la Fiscalía, que los recursos asignados para la llamada cruzada contra el hambre los agarran y lo utilizan para pagar deudas y compromisos de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. La finalidad de la audiencia era vincular a Enrique González Tiburcio por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, no más por la módica cantidad de 185 millones de pesos. Algo tranquilo, ¿verdad? Al parecer, según la declaración, la estrategia del desvío era conocida por Rosario Robles Berlanga y Luis Videgaray, el extitular de Sedato y de Hacienda. Y esto habría ocurrido por órdenes, y aquí, ojo con esto, porque la vuelven a embarrar a Rosario Robles por el recurso de 1.267 millones de pesos para la cruzada, que fueron autorizados, sí, por Luis Videgaray. Así, Emilio Cebadúa, ¿quién es este personaje? Es un político mexicano que durante la trama de la estafa maestra se habla, es quien se desempeñó como oficial mayor de la sede Sol y la Sedatu, cuando Rosario Robles era la machuchona de ahí. Y este vato se le vincula en el desvío de la trama referida, luego se convierte en testigo colaborador con el aparente fin de tener impunidad penal. Y ahí es donde dices, efecto dominó, ¿quién es el siguiente personaje? ¿Quién es el otro que se va a ir entre las patas? Y es que los priistas están complicándosele este asunto, a este grupo de poder político de los llamados Tlacomulco. Descaradote, era Emilio Lozoya, descarado, el vato. Emilio Lozoya, amigos, gasta un millón de pesos al mes tan solo en tarjetas de crédito según la investigación de la UIF. Esta investigación, dirigida por la Fiscalía Especializada en Matera en Combate a la Corrupción, demuestra que en seis años los gastos de tan solo Emilio Lozoya pasaron de 200 mil pesos a casi un millón de pesos mensuales. En el 2013, año en que Emilio Lozoya ingresa al gobierno de Peña Nieto, los gastos mensuales iban desde 100 a los 200 mil pesos, pero ya cerca del 2018, el exfuncionario registró compras que sumaban más de 26 millones de pesos. Según la información difundida por un medio de circulación nacional durante el periodo en que Lozoya permanece como director de Pemex, tenía un salario mensual que superaba los 220 mil pesos. Sin embargo, las compras en sus tarjetas, sus tarjetas de crédito rebasaban los 300 mil pesos mensuales y ya para el 2016, en su último año como director de Pemex, sus cargos ya eran cercanos al millón de pesos. ¿Cuál fue la compra más costosa que hizo Emilio Lozoya? La más costosa que realizó fue en el 2018, cuando, disculpe, cuando el funcionario compra unas copas de vidrio de origen francés, o sea, unas copas, no, pues ni vasos tengo, unas copas, amigos, por 87 mil 378 pesos. Pero eso no fue todo, ese mismo año también realiza, se registra un gasto del año que fue el más elevado en su tarjeta American Express, cuya beneficiaria era su esposa María Helen Jeques, por alrededor de 8 millones 811 mil 344 pesos. La UIF ha dado a conocer que el exdirector de Pemex era el propietario de tres, amigos, tres domicilios no registrados en su declaración patrimonial del año 2013 que se ubican en Nueva York, allá en Estados Unidos, uno en Ginebra y otro en Suiza, según las declaraciones de Lozoya, pues no coinciden con los gastos, dice la UIF, en la denuncia presentada ante la Fiscalía, la UIF ha solicitado, amigos, que se abra la carpeta de investigación para que sean aseguradas las cuentas bancarias de Lozoya, debido a que sus declaraciones, obviamente, no coinciden con los gastos. Todo esto ha quedado demostrado en su declaración patrimonial del año, repito, del 2013, donde el exfuncionario dijo tener cuatro relojes finos de las marcas Philip Frank Muller por 160 mil dólares, seis cuadros, amigos, de artistas famosos por un millón de dólares y obras diversas por 300 mil dólares, tiene inclusive cuadros del pintor Luis Zarate, que juntos suman un costo de 400 mil dólares, hay inversiones bancarias mediante fondos de inversión y organizaciones privadas, la declaración fue desestimada por la UIF al no ser considerado como un justificante de su patrimonio. Deja su cargo de director en febrero del año 2016 y no hace pública la declaración de ese año, por lo que se conoce que del 2013 al 2015 recibió 8 millones 22 mil 198 pesos por concepto de salario y también señala que tiene inversiones bancarias, fondos de inversión, y organizaciones privadas, monto que no son acordes con los gastos millonarios que opera financieramente a escala nacional e internacional. Están ahora sí que con la cola entre las patas estos personajes y es que obviamente pues ¿quién fue uno de los gobiernos más señalados por corrupción? Obviamente el de Enrique Peña Nieto este PRI que hoy dice viene a defender al pueblo de México. Ya veíamos en reiteradas ocasiones como Alejandro Moreno dice que necesita el país un cambio inminente por los nulos resultados de esta cuarta transformación. La unidad de inteligencia financiera obviamente ya documentó los excesos y los lujos de Emilio Lozoya este exdirector de Pemex que oscila entre los veinticinco a veintitantos millones de pesos en seis años de acuerdo a la a la denuncia ¿verdad? Emilio Lozoya un personaje clave que ya tiene los días contados ya prácticamente tiene un plazo para que se cierre la investigación ya Emilio Lozoya ya le llegó le llegó la hora amigos amigas ¿verdad? vivía como virrey este el princeso del PRI y es que hay quienes dicen si era Emilio Lozoya el que quería aventarse para la 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 candidatura a la presidencia pues es que eran varios era Lozoya hay quienes dicen que Osorio y Chong también le coqueteaba pero bueno pues a todo este PRIismo estos viejos lobos de mar estos dinosaurios pues se les acabaron las ganas porque ahorita pues vemos como esta cuarta transformación desenmascaró destapó toda esta cloaca toda esta lodazal esta podredumbre que tenían bien montada los gobiernos prianistas ¿verdad? regáleme su comentario Emilio Lozoya se va a quedar refundido en el tambo si o no póngame aquí en la cajita de las opiniones suscríbase al canal si nos ve a través de YouTube active la campanita de notificaciones muy importante para nosotros por supuesto amigos amigas no dejen de apoyarnos compartiendo este video laxito pero lo más importante es su comentario no dejen de no dejen de laxito no dejen de no dejen de laxito no dejen de